I already know my sister Homar y Goiso se ha visto salpicado por la polémica que ha generado entre el público la victoria de Clarisa Molina en MQV All Stars que en el pasado domingo se imponía a amar a la negra en una reñida final que sigue dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y es que el conductor de televisiones metió en problemas por defender con vehemencia a su amiga durante el programa especial que Univision transmitió justo después de la final del reality. En el que él también estilista tuvo la oportunidad de entrevistar a varios de los protagonistas del show, entre ellos los participantes y los tres integrantes del jurado, Dayanara, Yuri y Tasper. Goiso abordó durante el espacio algunos de los temas más controversiales que surgieron a lo largo de esta temporada de Mira quién baila, como la supuesta preferencia de los jueces hacia algunos participantes, entre los que por supuesto no se encontraba su amiga. Yo era telespectador de los que le gritaba al televisor y todo, confesó Homar y en un ataque de sinceridad durante el programa, dejando clara su predilección por la presentadora dominicana y reprochando de alguna manera al jurado su falta de objetividad. La sinceridad que derrochó en el especial terminó pasándole factura al estilista ya que no a todos los miembros del jurado les sentaron bien sus palabras, especialmente a Kasper, quien no dudó en quejarse con altos cargos de Univision cuando terminó la transmisión. Creo que por tantas semanas vi el show y no dije nada de lo que pensaba que ayer me descargué. No fue mi intención ofender a nadie, expresó este lunes Goiso en Instagram. Yo sé que Dayanada no se ofendió, Yuri un poco por eso me tiró el zapato tras cámaras, bueno los dos pero sorry porque la amo. Y Kasper sé que se enfadó mucho porque se quejó con todos mis jefes, nada que me sorprenda porque eso ya se lo avisé antes del show a mis jefes, agregó. Suscríbete a nuestro boletín El conductor no ocultó en ningún momento su preferencia por Clarisa, pero dejó claro que durante las seis semanas que duró la competencia evitó opinar para no influir en la decisión del público. Sí que Clarisa es mi amiga y nunca dije que no lo fuera, que eso quede claro, yo no era juez de ese show ni parte de ese show, yo era un televidente más. Creo que fui justo y nunca dije nada o opiné en toda la competencia por respeto a los demás concursantes para no afectar la opinión de nadie, pero bueno anoche por eso llegué con tantas preguntas, se justificó Jomari, quien reconoció haber aprendido la lección después de todo el revuelo que han generado sus palabras. De todo se aprende en la vida. La próxima vez, si Dios quiere sea así, sabré cómo ser más moderado. Sorry si alguien se ofendió no fue mi intención. Creo que me pasé de real. Tengo que fingir un poco más y ponerme más posado o no, concluyó su mensaje.